Hola, hoy estoy delante de una sección un tanto especial en la biblioteca. Sí, estoy delante de la hemeroteca. Y te preguntarás, ¿qué es una hemeroteca? No es nada complicado. Es simplemente la sección de la Biblia donde guardamos periódicos y revistas, bien ordenados y bien clasificados, para que tú los puedas consultar e incluso te los puedas llevar a casa. ¿Y de dónde viene esa palabra tan rara, hemeroteca? Pues viene del griego, emere, que significa vía, y teque, que significa caja o depósito. En nuestro caso tenemos una hemeroteca pequeñita, pero en la parte de arriba la hemeroteca es mucho, mucho, mucho más grande, como suele pasar en casi todas las bibliotecas. Yo lo que te invito es que te pases por aquí y la descubras tú mismo, porque además nuestra hemeroteca tiene un pequeño secreto. ¿Quieres conocerlo? ¿Sí? ¿Seguro? Atención, mira, mira. Vente aquí y descúbrela tú mismo. ¡Chao! Vente aquí y descúbrela tú mismo. Gracias por ver el video.